Juan Francisco Pacheco Lo sigo mucho a Curri, Campasso Para jugar en contra Un equipo difícil, River Y me gusta mucho jugar un Carrasso La de Bopa ¿Tu comida preferida? Asado ¿Zapatillas preferidas? La Kylie, siempre ¿NBA o FIBA? FIBA, para la vida Empecé muy chico Un amigo ahí de Genasi Aguilima, Villa del Parque Me dijo que vayan a tener un día Y yo no tenía zapatillas Nada, yo jugaba al fútbol Era arquerito Me gustó, me gustó Picar la pelota, tirar al ar O jugar Y de ahí le empecé a agarrar más Mi sueño, objetivo Seguir jugando así, profesional Y poder mantenerme Y lo más importante de todo Disfrutarme Y seguir jugando lo más que pueda Mi compañero que disfrute mucho el básquet El juego, un deporte hermoso Tanto recreativo como profesional Darle siempre en claro La especialidad de la amistad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!